La clínica Mayo define el trasplante como cualquier procedimiento en el cual se infunde células madre hematopoyéticas de cualquier donante fuente a un receptor con intención de repoblar o sustituir el sistema hematopoyético en forma total o parcial. Es un concepto de la clínica Mayo. Otro concepto del Clínico de Barcelona es que el trasplante de médula ósea es un tratamiento en el cual se reemplazan las células enfermas de la médula ósea por células madres de un donante sano o del mismo paciente en el caso de un trasplante autóctono. Son definiciones que podemos tener. Pero al final y al cabo lo que trata de hacer el trasplante de médula ósea es reemplazar una médula que ya sea que es insuficiente o que está enferma con algún tipo de patología tanto neoplásica o no neoplásica. Desde la historia de esta estrategia de tratamiento, el personaje más resaltante es Donald Thomas porque marcó un hito en el desarrollo de esta terapia, siendo incluso premiado, siendo un Nobel en 1990 junto a Joseph Murray por haber sido la primera persona que desarrolló este tipo de procedimientos en una leucemia aguda en donantes idénticos. Hasta entonces él hizo ese trasplante en donantes idénticos. Y por eso es que tuvo un relativo éxito. Justamente acá vemos a los dos personajes que le menciono porque ellos se le conoce como el padre de este tipo de tratamiento porque fue el primero que lo desarrolló. Pero sumado a este personaje hubo una serie de avances a lo largo del tiempo para poder llegar a lo que actualmente hacemos dentro de lo que llamamos trasplante de médula ósea. Se ha habido muchos marcados en la historia que han podido contribuir a que hoy día el trasplante sea un procedimiento más seguro, que sea un procedimiento que brinde mayores beneficios, que abarque a más cantidad de pacientes, etc. Y no solamente el tema de la investigación en cuanto al procedimiento en sí o por ejemplo al tema de la compatibilidad de los donantes, sino sumado a ello, todas las drogas que requerimos para poder realizar este procedimiento como en el tema anti-infeccioso. Si hoy en día tenemos procedimientos más seguros es porque usamos drogas que dan un mejor soporte al paciente. Tal vez a lo largo del tiempo lo que mejor o lo que más ha avanzado es el soporte que tenemos con nuestros pacientes. Por eso es que hoy en día los trasplantes cada vez son más exitosos y es un procedimiento que cada vez realiza más en muchas partes del mundo. Y como les decía, dentro de la historia tal vez los puntos más resaltantes, como mencionaba a Donald Thomas, y otro personaje muy importante, el Dawson, que descubre o por primera vez habla del antígeno distocompatibilidad. Hasta entonces no se veía esto y no se tocaba como un punto importante el pretender que un donante sea compatible con el paciente a trasplantar. Luego de eso se empezó a estudiar mucho este tema y recién en 1968 se puede realizar un trasplante ya en la era moderna con un donante HLA-IDEN. Este tema del antígeno distocompatibilidad se va a tomar con más detalle en otras charlas que más adelante lo vamos a... Entonces, para ser más gráficos y tal vez ser más... una imagen es... a veces se muestra muchas más cosas. Esto era lo que antes se podía ver para hacer un trasplante, ¿no? Muchas personas metidas en una sala de operaciones, porque si hacía en sala de operaciones la donación, muchas personas. Había una persona que iba a recibir las células, tenía que procesarlas, etc. Había mucha sangre alrededor, era un procedimiento bastante cruento, muy traumático para el donante, pero así se hacía. Así se hacía en ese entonces el trasplante. Ya después fueron menos personas, pero seguía haciéndose un ambiente de sala de operaciones. Y se aspiraba, pues, actualmente todavía se hace este procedimiento, ¿no? Y de hecho, si tiene indicación para determinadas patologías, es mejor hacer un trasplante de médula ósea o con una fuente de médula ósea en algunas patologías. Entonces, se tiene que extraer, punzando la médula ósea, cierta cantidad de sangre y aún resulta ser un poco traumático para algunos donantes. Y hoy en día, en algunos, por ejemplo, acá en el INE, ya este es lo que vemos, ¿no? O sea, ¿cuánto ha evolucionado hasta que ahora viene un paciente, se sienta, lee su periódico y puede donar a su hermano? O sea, ha evolucionado mucho y eso nos ha ayudado a que cada vez tengamos más donantes, ¿no? Porque si a un donante le propones esto, posiblemente no acepta, ¿no es cierto? No quiera. Bueno, y hablando de los stem cells, que de hecho es un punto importante porque son las células que nosotros necesitamos para poder recolectar en el donante y para poder hacer el trasplante, estas stem cells tienen ciertas características. Son células que, por ejemplo, no están normalmente especializadas porque recién se diferencian hacia diferentes líneas celulares. son capaces de dividirse constantemente hacia diferentes tipos de células, ¿no? En las toquipotenciales células a nivel de enfrionario se van diferenciando en las células stem cells pluripotentes, en las capas del ectodermo, mesodermo y endodermo, como normalmente lo hemos estudiado en algún momento, y recién de ahí se van diferenciando en determinadas stem cells y de esta salen todos los tejidos que podemos ver ahí. Básicamente del mesodermo es que salen las células stem cells hematopoyética, que es donde se producen todas las líneas celulares de la médula ósea que actualmente nosotros conocemos. Arthur Pappengrin fue en 1870 la primera persona que pudo estudiar determinada célula stem cell hematopoyética por una serie de estímulos de interleuquinas, de citoquinas, estas células se podían diferenciar en diferentes líneas celulares que componen la sangre, ¿no? Y cada uno tiene un marcador diferente o va perdiendo marcadores de acuerdo a su diferenciación en su superficie celular. Como podemos ver acá, las células pluripotentes no marcan el CD34 y de hecho el CD34 es tal vez el marcador que nosotros, es el marcador que nosotros cuando enviamos la muestra, el citómetro nos dice cuántas células CD34 tenemos y esa es la cantidad de células hematopoyéticas que hemos recolectado en el paciente. O sea, medimos este marcador en la superficie de las células y esta se va perdiendo a medida que esta célula hace diferencia. Por lo tanto, nosotros, las stem cells que nosotros recolectamos son estas CD34. Entonces, tenemos, para hacer un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, tenemos ciertos fundamentos, ¿no? El fundamento de hacer un trasplante es sustituir la hematopoiesis del paciente, ya sea porque está total o parcialmente defectuosa, o es insuficiente, o es neoplásica, por una médula normal procedente de un donante sano. Esto es en el caso de un trasplante alogénico. Y sumado a esto, en un trasplante alogénico tenemos además la actividad antitumoral de los linfocitos T que vienen con el injero. Cuando nosotros recolectamos las células, los stem cells del donante, y si nosotros hacemos la recolección de la médula ósea mediante aspiración en la cresta ilíaca posterior, esas células que salen, porque recolectamos, no tienen muchos linfocitos, ¿no? Entonces hay menos riesgo de que haga enfermedad y charto contra huésped, pero cuando lo hacemos de sangre periférica, tiene mayor cantidad de linfocitos T. Y por ello es que aquellas pacientes que nosotros trasplantamos con un donante donde hemos recolectado las células de sangre periférica, tienen más riesgo de hacer H. Pero el H no es tan malo, porque esas células T que salen con el injerto pueden brindarle un beneficio al paciente y pueden generar una enfermedad, una actividad de injerto contra el tumor. Si no fue suficiente la quimioterapia de acondicionamiento que usamos para limpiar esa médula, para eliminarla, las células malignas que pueden no verse, la otra tarea lo hacen los linfocitos T que salen con el injerto y generan un efecto de injerto contra tumor. Por lo tanto, no es tan malo el que haya linfocitos T, pero cuando esto no es modulado, pues nos da problemas. Y el otro fundamento, ya en el trasplante autólogo, es que el trasplante permite administrar agentes antineoplásicos o quimioterapia en altas dosis, evitando que la mielosupresión prolongada irreversible mediante la administración de células propenitoras. Entonces acá habría que explicar, en un trasplante autólogo, básicamente lo que el trasplante permite, cuando hacemos un trasplante autólogo, es permite usar dosis muy altas de quimioterapia que puedan vencer la resistencia que tiene el tumor a la quimioterapia. Es decir, tenemos que, para eso, para hacer un trasplante autólogo, tenemos que estar seguros de que el tumor es quimio sencilla. Todo aquel tumor que puede ser tributario de un trasplante autólogo. Por eso es que no usamos cáncer de estímulo, por eso es que podemos trasplantar incluso neuroblastomas, cáncer de ovario, podemos trasplantar también tumores sólidos, podemos hacer trasplantes autólogos, básicamente porque son enfermedades quimiosensibles. Entonces lo que hace el trasplante autólogo es permitir que nosotros usemos, si usamos normalmente cuando ponemos quimioterapia una dosis de este tamaño, en el trasplante tenemos que usar una dosis de este tamaño. Y entonces esa quimioterapia va a generar en el paciente una mielosupresión y si no lo rescatamos con sus propias células que previamente recolectamos, el paciente va a quedar en aplasia y posiblemente va a fallecer por aplasia. Entonces ese es el fundamento de hacer un trasplante autólogo. Entonces, algunos conceptos que de hecho sí se aplican al tema de médula ósea, el autoincierto, si lo hacemos, el disincierto, si lo hacemos, pero en neoplasias no es muy bueno trasplantar con un donante idéntico. En neoplasias el hermano idéntico no es un buen donante, en neoplasias no. En otras patologías no oncológicas el donante o el tener un gemelo es un boleto, es una seguridad que tiene en algún momento un donante. En no neoplasias, aquellos pacientes que tienen una médula, una plasia medular, no tienen cáncer pero su médula no funciona y hay que trasplantarlos, y tienen un hermano gemelo, pues esa es su mejor alternativa. Pero si tuviese una leucemia o un gemelo, no es un buen donante. Hay que buscar otro donante, incluso se tiene que buscar un donante no emparentado. ¿Por qué? Porque al ser idénticos, lo que perderíamos sería esto, ¿no? El tema de injerto contra tumor. Las células que salen de su hermano no podrían ni atacarlo, no podrían generar un efecto sumatorio positivo para el paciente. Entonces, el donante gemelo para fines de neoplasias hematológicas no es el mejor donante, deberíamos buscar otras alternativas. Los tipos de trasplante ya en médula ósea son los autólogos, que es lo que actualmente más se realiza en el mundo, aunque los alogénicos están en los últimos años incrementando su frecuencia. Dentro de los alogénicos puede ser de un hermano, 35% nada más tiene, si fuese solo un hermano, solo 35% de la población podría tener chance de hacer un trasplante. Por eso es que hoy en día existen registros internacionales, donde hay donantes voluntarios, ¿no? Tanto en Norteamérica como en Europa, donde hay donantes voluntarios para poder hacer un trasplante no relacionado. O con un donante no relacionado. O sea, un donante que no tiene ningún grado de parentesco contigo. O también se puede hacer con donantes relacionados, o sea, familiares, parcialmente compatibles, que es lo que actualmente más se hace o más se está empezando a hacer en el mundo, porque de esa manera ya ningún paciente, o casi ningún paciente, se quedaría sin donante. ¿Ok? Y el otro es cordón umbilical, ¿no? Cordón umbilical también es una estrategia para hacer trasplante, pero más se realiza en pacientes pediátricos, o normalmente se usa como un puente mientras uno encuentra otro tipo de donante. Porque la cantidad de células progenitoras que tenemos en un cordón no es poca, y para un paciente grande, adulto, no llega a ser suficiente. Por lo tanto, más se usa para pacientes pediátricos o como un puente mientras se encuentra un donante no emparentado. ¿Ok? Entonces, tenemos el autólogo, que ya lo habíamos mencionado, que tiene que ver, es, 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 en las células provienen del mismo individuo, el halogénico, donde puede ser de un donante familiar. Para eso tenemos que ver que el HLA o el antígeno distocompatibilidad, es idéntico, hay una prueba que se hace para ello, o un donante no emparentado o no relacionado, en donde este antígeno distocompatibilidad no sea 10 sobre 10, o sea, no sea, no haya un match completo, pierde algunos antígenos o haya disparidad en algunos antígenos. Por lo tanto, no sea completamente idéntico. Y, este, también ahí se puede hacer de hermanos idénticos o gemelos, y también se hace el aflo idéntico, en donde se usa un familiar parcialmente compatible. ¿Qué quiere decir eso? Que tu donante puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu medio hermano, puede ser incluso tu tío, incluso su primo, o sea, prácticamente por eso le decía que con ese tipo de trasplantes, ningún paciente podría quedarse sin donante. Entonces, el trasplante autólogo, en forma esquemática, para que puedan entender no solamente ustedes, sino todos los que están siguiendo la charla, es previamente al paciente, se le realiza una extracción de las células progenitoras, lo que llamamos afénesis, ya sea de sangre periférica o de médula, como lo habíamos ya mencionado. Esto, una vez que se recolecta, se criopreserva, ¿no? Se guarda, se congela, y una vez que está ahí ya las células, al paciente se le acondiciona con altas dosis de quimioterapia o radioterapia, o lo que el médico tratante haya elegido para el paciente, se le acondiciona, ese es el nombre, ese término, se acondiciona con altas dosis de quimioterapia, se le hace una quimioterapia miel o ablotiva, y luego de eso se descongela las células y se infunde nuevamente el paciente para que el paciente nuevamente no quede en aplasia y vuelva nuevamente a recoblarse de esa médula y pueda recuperarse el paciente y no se muera de alguna instancia. Y el trasplante oloquénico es diferente porque el donante es otra persona en la cual igual se hace el procedimiento de afénesis, se guarda y se congela las células. Cuando es, cuando uno extrae la, cuando uno hace la colecta de la médula, tiene que, la infusión es inmediata, la infusión es inmediata, pero cuando uno hace una colecta de sangre periférica, uno lo puede preservar y lo puede guardar y se puede hacer el trasplante más adelante. Entonces, esto es algo esquemático, digamos que se ha guardado y lea las células y al paciente, el paciente a trasplantar, igual se acondiciona, ya sea con quimioterapia, radioterapia, ya sea con radioterapia o el esquema de acondicionamiento que elige el médico de trasplantólogo y se infunde las células y ahí hay que usar varios medicamentos para que disminuye la enfermedad injerto contra huésped. Es importante modularlo en los primeros días. ¿Por qué? Porque el ACE hiperagudo, el ACE inmediato, puede ser muchas veces mortal. Entonces, nosotros una vez que infundimos estas células que definitivamente, a pesar de ser HL idéntico, van a reaccionar con un cuerpo diferente a donde están ingresando. Los linfocitos que traen estas células, los linfocitos T que salen, están activados y van a atacar. Así como van a atacar a los rezagos de enfermedad que puede haber quedado en el paciente, van a atacar a todas las células normales. Entonces, nosotros debemos modular esa reacción con varias drogas. Debemos bajar la inmunosupresión, debemos generar inmunosupresión en el paciente para que esta infusión no termine de dañar al paciente. ¿Ok? Entonces, recordando, las tres fuentes, normalmente extraemos las células progenitoras, tenemos médula ósea, ya es así, de hecho es así, si es un poco cruento, sangra mucho, pero así se hace, o incluso hoy en día así se hace. Cordón, ¿no? Cordón en la vena, ahí quedan muchas células progenitoras, pero por la cantidad, suele no ser suficiente para un paciente adulto, y esto es lo que hoy en día se hace, se realiza más, de sangre periférica, es lo que actualmente nosotros realizamos acá en el instituto para nuestros pacientes. Entonces, la fuente de médula ósea ha sido la primera fuente de la cual se extrajeron las células progenitoras y por la cual también lleva el nombre, ¿no? La extracción de estas células requiere un internamiento, el donante requiere anestesia general, porque hay que punzarlo varias veces, el paciente está dormido, sería una experiencia demasiado traumática, hay que punzar las crestas ciliacas hasta obtener un número de células requerido, entonces, hay que, tiene varias, tiene pro y tiene contras, ¿no? La idea de lo racional es obtener células del estroma y que tenga menos cantidad de linfocitos. El que tenga menos cantidad de linfocitos para determinadas enfermedades, para determinadas condiciones, nos favorece, pero para otras no. Por lo tanto, hay patologías en las cuales tiene indicación de usar células progenitoras de fuente de médula ósea, ¿ok? Si es invasivo, hay que hacer por lo menos 5 funciones, hay que extraer por lo menos de cada lado 500 mililitros de médula en varias funciones. Es traumático y también puede haber contaminación con sangre periférica. Sangre periférica, la colecta no requiere internamiento, normalmente se hace ambulatorio, hay que ponerle al paciente vacunas, estimulantes, que movilicen las células progenitoras hacia la sangre periférica y una vez que tengamos en sangre periférica circulando células progenitoras, lo cual lo medimos con el citómetro, medimos cada cuántas células CD34 están circulando y cuando ya tengamos un número suficiente se realiza el procedimiento, lo cual normalmente dura 2 a 3 horas, cada vez es más eficiente esto, y luego el paciente se va a su casa, el donante, perdón, se va a su casa y ahí acaba, digamos, su intervención, ¿ok? Y sangre de cordón, es la sangre que queda en la vena umbilical y la placenta después del nacimiento es rica en células progenitoras y puede utilizarse en trasplante. Estas células se colectan y se criopreservan a la espera de su uso de un receptor compatible y han demostrado pues buenos resultados. El tema, y lo bueno de tener, de usar esto es que las células están disponibles, no hay que colectarlas, no hay que buscar al donante, esa es la ventaja del cordón, lo tienes al alcance. Por eso es que muchas veces se usa como fuente para mientras esperas un mejor donante, porque los bancos de cordón tienen las células a la disposición, simplemente hay que ver que haya compatibilidad y tienes ya las células para poder hacer el procedimiento. En cambio, en un no relacionado tienes que buscar al donante dónde es, ver si aún quiere donar, etcétera, etcétera, es más difícil. Y cada uno de estos tiene beneficios y desventajas, ¿no? Por ejemplo, uno que es importante, que ya les había mencionado, una de las desventajas de usar sangre periférica es el alto riesgo de enfermedad injerto contra hueso, ¿no? Y, por ejemplo, en médulos, siempre el problema es que es más invasivo a la colección de esta célula, pero tiene bajo riesgo de hacer H, o sea, tiene una ventaja, tiene bajo riesgo de hacer enfermedad injerto contra hueso. ¿En qué tipo de patología a nosotros nos gustaría que el paciente no haga mucho ACE? En los trasplantes afroidénticos donde el donante es parcialmente compatible, lo que más nos puede complicar el trasplante es el ACE, enfermedad injerto contra hueso. Entonces, ahí nosotros necesitamos tratar de minimizar lo más que podamos la presencia de ACE y para eso la mejor fuente tendría que ser tremendo la ósea. Entonces, ven que hay determinados procedimientos que requieren de uno u otro, ¿no es cierto? El problema del cordón es, por ejemplo, que se puede usar pero el prendimiento, después del trasplante de prendimiento, ya vamos, una vez que infundimos las células progenitoras, se recupere la hematopoiesis, o sea, que ya los leucocitos empiecen a subir, la extrema prendimiento. Entonces, el prendimiento de una sangre de cordón demora mucho, es el que más demora, el que más rápido prende, obviamente, sangre periférica y el cordón demora mucho en prender. Cuanto más tiempo demora en prender porque está la neutropenia, más riesgo de infecciones, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En el tiempo se ha visto que el cordón se usa más en pacientes pediátricos, pacientes pediátricos. En cambio, en pacientes adultos cordón casi no lo usamos, por lo que les mencionaba, la cantidad que requerimos para hacer ese tipo de trasplantes. Y en adultos más, en el tiempo, se está usando sangre periférica que médula. La médula ha ido bajando poco a poco. En niños todavía se mantiene. Estas son todas las enfermedades que nosotros podemos trasplantar o podrían beneficiarse de un trasplante de médula ósea, ¿no? Desde patologías malignas o neoplásicas hasta otras patologías no neoplásicas. Son múltiples dentro de lo que es trasplante alogénico y dentro de lo que es trasplante autólogo también tenemos patologías malignas en su mayoría y también patologías no neoplásicas. Como ven acá, casi todas estas patologías en donde usemos un trasplante autólogo son enfermedades quimio-sensibles. Quimio-sensibles. Es lo que les mencionaba, ¿no? El fundamento del por qué hacer un trasplante autólogo es básicamente que la enfermedad sea quimio-sensible y el trasplante permite usar dosis muy altas de quimio-sensibles. Y tal vez las patologías más representativas donde ha tenido mayor beneficio este procedimiento pues son las neoplásicas hematológicas, la leucemia, los linfomas, ¿no? Las enfermedades mieloproliferativas y también pues otras patologías no neoplásicas como la neoplásica, las de homoglobis muria, las carasemias, etc. Si nosotros quisiéramos ver a lo largo del tiempo cómo ha ido el tema de los trasplantes, vemos que aún los trasplantes autólogos siguen siendo los que más se realiza, pero los trasplantes alogénicos a lo largo del tiempo se ha ido incrementando su frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué el trasplante alogénico ha ido incrementándose? ¿Por qué? Porque de ser un procedimiento que generaba muchos problemas y muchas infecciones, mucha mortalidad relacionada al procedimiento, ha ido mejorando el soporte de los pacientes, ha ido mejorando no solamente el soporte en cuanto a drogas que bajen la inmunosupresión, sino además en drogas anti-infecciosas que mejoren la respuesta de los pacientes y que el paciente no se nos complique por un tema infeccioso. Eso ha hecho que hoy en día estos procedimientos sean más seguros y se realicen con más frecuencia. En trasplante alogénico, igual, lo que actualmente más trasplantamos es mirocemia mieloide aguda, mirocemia mieloide crónica, síndrome mieloide displásico, mirocemia linfática, también un buen grupo, y las mielos proliferativas. Entonces, entre esas, casi abarca más de dos tercios de los pacientes. Quinautólogo, mieloma, a la cabeza, es lo que también tenemos acá, más tarde, vamos a mostrar unos pequeños datos de nuestra realidad acá, linfomas, ¿no? Entre ellas dos, básicamente está casi la mayoría del pastel, ¿no? Y esto también vemos, igual, como les mencionaba, autólogo a la cabeza, pero alogénico en ascenso, ¿no? Y dentro de lo que es el tipo de donante, si bien es cierto, siempre tiene un posicionamiento ya el HLA de un hermano compatible, los no relacionados se han incrementado porque hoy en día hay registros internacionales donde no es tan sencillo, no es tan fácil, perdón, no es tan difícil buscar un donante, pero es más fácil buscar un donante no relacionado para, por ejemplo, un europeo. Para nosotros, los peruanos, buscar un donante no emparentado en esos registros internacionales de Europa, Estados Unidos, es un poco más complicado, ¿no? Es más fácil buscar para nosotros donantes no relacionados aquí en Latinoamérica. Por lo tanto, la iniciativa de tener un registro, un banco de donantes acá en Perú y en Latinoamérica sería para nosotros la mejor opción porque buscar en Estados Unidos es un poco más complicado porque nosotros tenemos una mezcla de razas, ¿no? Y eso hace más difícil buscar un donante no emparentado que sea compatible con nosotros. Literalmente es como buscar una aguja en un pajar. Y cordón ha bajado en el tiempo como les he mencionado. Y en el mundo, miren, ¿cómo estamos? ¿no? En el mundo nosotros estamos, trasplantamos muy poco. En Latinoamérica el que más trasplanta es Brasil, ¿no? Brasil, en América en general, Estados Unidos, Canadá, en África, estamos más o menos como África, nos trasplantamos mucho. y acá en todo lo que es Europa trasplantamos. Y esto es siempre comparado en todo el globo. Europa, Medio Oriente y África, más por Europa, llevan la delantera en cuanto a trasplante. Como pueden ver acá, América está ahí, pero básicamente es la expensa de Norteamérica, Asia-Pacífico. Entonces, hay varios factores que influyen en el éxito de un trasplante. Hay varios factores, no solamente es uno. Uno de los factores que tal vez es determinante para poder realizar un trasplante es la compatibilidad. Eso es algo que ya lo habíamos mencionado. Y le debemos a este personaje, a Jan Dawson, el hecho, y también ha sido un Nobel de Medicina, haber estudiado esta compatibilidad entre un donante y su receptor. Y a partir de ello, esto ha tenido grandes avances hasta lo que actualmente tenemos, que son estudios mucho más finos que llegan a determinar la compatibilidad en alta resolución de un donante con el paciente con su donante. Y de hecho, el tratar de que un paciente, el pensar que un paciente puede ser idéntico a otro no es tan sencillo. El HLA es nuestro código de barras. Esto encuentra en el brazo corto el tromosoma 6. Literalmente es lo que nos hace únicos, lo que nos distingue de otra persona desde el punto de vista genético. Y es muy complejo. Y esto es algo que lo estoy tocando así muy someramente porque va a haber una clase exclusivamente de este tema. Porque es importante que lo entendamos. Si no entendemos este tema, por lo menos en forma muy general, el trasplante se nos va a hacer entender restos un poco más difícil. Como les decía, si nosotros buscamos que un hermano sea compatible, hoy en día con las tasas de fecundidad que hay, las personas tienen, ¿cuántos hijos tienen? En promedio, la tasa de fecundidad está en dos, ¿no? Dos. Antes pues había diez. Todavía vemos, hay pacientes que vienen de las zonas, de zonas de provincia, zonas de la sierra que tienen todavía muchos hermanos, ¿no? Y es más fácil encontrar un donante a que pacientes que tienen más hermanos. A más hermanos es más posible tener un donante. Pero en general, cuando un paciente tiene un 30% de tener un hermano HLA compatible, entonces quedan muchos pacientes, quedaría muchos pacientes sin posibilidad de tener un donante. Y para eso viene lo que es el agua. Estas son las probabilidades, miren, con un donante tienes 25, con un hermano tienes 25%, ya vas a ver, en los que tienen un hermano, 25% nada más de tener un donante. A más hermanos es con menos. Pero es un, no es, pero es una ruleta rusa porque hemos visto pacientes que tienen muchos hermanos y ninguno es compatible con el paciente. Entre ellos pueden ser compatibles pero con el que necesita la médula, eso pasa. Y otro de los aspectos importantes para el éxito de un trasplante es el acondicionamiento. ¿No? Y hoy hemos mencionado que el acondicionamiento es la quimioterapia, radioterapia, la estrategia de tratamiento previa a un trasplante. ¿No? Y eso es muy importante para poder también garantizar el éxito del trasplante. La intensidad de este acondicionamiento va a depender de la patología a la cual estamos tratando, va a depender del estado general del paciente. Entonces, puede ser régimen de acondicionamiento muy intenso mielosupresores o no mielosupresores o acondicionamientos de intensidad reducida. Se usan determinadas estrategias, combinaciones de drogas, radioterapia corporal total para poder ir generando mayor o menor mielosupresión. El elegir uno u otro, eso ya está dentro de lo que el médico que realiza el trasplante tiene que hacer dentro de su conocimiento científico. Porque si nosotros ponemos un tratamiento muy mielosupresor, pues el paciente puede tener más riesgo de hacer mortalidad relacionada al trasplante. Pero si nos vamos al otro extremo y ponemos un tratamiento no inmuno mielosupresor, se puede hacer más recaídas el paciente. Entonces, siempre tenemos que tratar de buscar cuál es la mejor opción para el paciente, no solamente en base a la enfermedad, sino también mencionada en base al estado del paciente. Entre trasplantar un paciente de 30 años que trasplantar un paciente de 65 años. Muy diferente. Entonces, uno no puede usar un régimen tampoco simplemente ojos cerrados sin ver hasta qué paciente estamos. ¿Ok? Y otro de los aspectos que también es importante que a veces cuando uno hace el trasplante al inicio no lo ve porque uno se centra en determinados aspectos relacionados con la enfermedad inicial como por ejemplo una leucemia. Tú quieres llevar a la remisión a un paciente que tiene una leucemia de alto riesgo, buscarle el donante, una vez te vienes al donante, colectas al donante, llevas a la remisión al paciente y lo trasplantas pero esa es la parte inicial de todo lo que nosotros hacemos como médicos que realizamos este tipo de procedimientos porque fuera de eso, fuera de que el paciente ya pasó esa etapa viene toda la etapa posterior que tal vez es una etapa un poco más de seguimiento de estar ahí con el paciente en el cual enfrentamos diferentes problemas que lo vamos viendo en el tiempo. Los pacientes hoy en día tienen más estas patologías y tenemos que ir controlando en el tiempo para que estas no terminen siendo limitantes para el paciente y como hoy en día tenemos pacientes que tienen supervivencias largas o que se curan de una patología maligna pues esto es lo que actualmente ya vemos problemas neuropsicológicos enfermedades pulmonares enfermedades renales obesidad osteoporosis hoy en día ya nosotros tenemos pacientes en donde han iniciado su trasplante en el 2012 y hoy en día ya vemos este tipo de patologías lo vemos con mucha frecuencia pacientes que hacen osteoporosis y si nosotros no controlamos este tipo de eventos pues vamos a tener pacientes en silla de ruedas que no puedan caminar entonces como que el beneficio de trasplantarlo se va diluyendo por eso es importante no solo la parte inicial de trasplante sino también garantizar que el paciente a lo largo de todo su seguimiento sea adecuadamente manejado evaluado ya para poder ir acabando tenemos todo esto tiene que ver con una normatividad todo el tema de trasplante no es algo que por ejemplo yo quiero abrir mi centro de trasplante y bueno porque hay personas que no tienen que tener un respaldo normativo hay dentro del ministerio hay por ejemplo la norma técnica de salud en donde se va detallando todo lo que una unidad de trasplante debe tener qué condiciones debe tener para que pueda ser acreditada para poder realizar ese trasplante los profesionales que ahí trabajan las enfermeras también tienen que estar acreditados tienen que estar entrenados en el tema de trasplante o sea tiene una serie de requisitos y tiene también algunas consideraciones por ejemplo una unidad de trasplante tiene que tener determinadas condiciones indispensables para poder realizar esos procedimientos si no tiene eso no puede hacerse el trasplante en cualquier lugar por ejemplo nosotros usamos filtros EMPA que prácticamente tiene eficiencia de 99% para partículas menores de 0.3 milímetros la entrada el flujo de aire estará de un lado opuesto al de la extracción las ventanas permanecen selladas y la puerta cerrada y la puerta cerrará perfectamente evitando el paso de aire siempre normalmente en estas habitaciones existe una presión una presión positiva y así la razón de entrada de aire será 10 a 20% superior al expulsado la tasa de renovaciones por aire hora debe incrementar su mínimo de 12 las habitaciones deben tener unas condiciones adecuadas de confort deben estar una temperatura etcétera todo eso son condiciones que nosotros debemos garantizar para que esto genere en el paciente no le genere más riesgos dentro sobre todo para las infecciones y ya para poder finalizar nosotros acá en el INE de hecho el INE la unidad de trasplante el INE es una unidad acreditada por el Ministerio de Salud y en el Perú hay 4 4 unidades de trasplante no tenemos más y el INE es la única unidad de trasplante del Ministerio de Salud por lo tanto es la que se encarga de tal vez el mayor número de pacientes o aquellos pacientes en condiciones más humildes incluso hemos trasplantado patologías no neoplásicas porque no hay otro centro del MISA que el Instituto de Salud del Niño también hace trasplantes de Salud y dentro de la parte privada también tenemos entonces nosotros desde el 2012 al 2018 este es un reporte para que podamos ver actualmente hasta el 2018 hemos realizado un total de 293 trasplantes actualmente ya debemos estar pasando los 310 320 pacientes más o menos es un buen número de pacientes trasplantados la mayor cantidad de ellos han sido autólogos 183 pacientes y alogénicos 110 en el área de pediatría también se han realizado trasplantes alogénicos más que autólogos porque ellos tienen más patología neoplasica los pacientes pediátricos tienen más leucemias que por ejemplo un mieloma múltiple o un infoma ellos no tienen esas patologías entonces es un número importante de pacientes a los cuales se le ha podido dar un beneficio con este procedimiento y a los cuales nosotros lo seguimos constantemente para evitar esas patologías que yo les había mencionado y cuando queremos separarlo por enfermedades dentro de los alogénicos las leucemias tanto las mieloides como las linfoides son las patologías que más hemos trasplantado y dentro de los autólogos el mieloma múltiple a la cabeza seguido por el infoma hoskin y el infoma no hoskin son las patologías que más se trasplantan no solo acá sino a nivel del mundo como ya lo habíamos visto en esos gráficos que ves entonces esto es digamos en gráfico lo que les mencioné en tablas este tema de trasplante es un procedimiento hoy en cada día se realiza con mayor frecuencia en el mundo ¿por qué? porque es para muchas enfermedades la posibilidad de que un paciente se pueda curar entonces si puedes curar una neoplasia o un procedimiento como este pues vale la pena pues vale la pena hacer los esfuerzos para poder buscar otras alternativas de donantes yo creo que en eso están enfocados los esfuerzos uno de nuestros mayores esfuerzos es poder desarrollar implementar ya con mayor fluidez el tema de los trasplantes apluidénticos porque es el que nos va a dar para el paciente mayor posibilidad de tener un donante entonces bueno esto es lo que yo les quería presentar el día de hoy muchas gracias un saludo